Doctor Araujo, estamos acá por una serie de ponencias respecto a la policía judicial. ¿Qué fue lo que pasó con la policía judicial en Santa Fe en estos últimos tiempos? Bueno, hubo un proyecto de ley consensuado por ambas cámaras, la totalidad de ambas cámaras, por distintos funcionarios de la provincia y cuando se convierte en ley, votada prácticamente por la unanimidad de ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo hace un veto que lo llaman propositivo pero que significa derribar de 50 artículos prácticamente 48, 49, una cosa inusual realmente. Y bueno, esto significa que esa ley no se pone en marcha, ninguna de las dos, ni la anterior ni la del veto y esto significa también que estamos en veremos en un tema tan importante como es proveerle al Poder Judicial, concretamente a la Fiscalía, los elementos de apoyatura para la investigación y para el esclarecimiento de los delitos. De manera que entendemos que es una picardía, que es un gran retroceso, no entendemos por qué ha ocurrido eso, no hay una explicación, digamos así, sensata sobre la base de que toda la teoría en materia de Derecho Procesal Penal indicaba que este era el cuerpo indicado, vale decir, traspasarlo de la Policía Ordinaria, pasarlo a una dependencia directa del Poder Judicial, en este caso de la Fiscalía, en el nuevo proceso penal, vale decir que hemos dejado el proceso inquisitivo para pasar a un proceso acusatorio en donde el fiscal cumple un rol fundamental en el esclarecimiento de los hechos y la acusación y bueno, en los términos actuales va a carecer de una herramienta, de un instrumento que es fundamental. ¿Cuál sería la mayor ventaja de la Policía Judicial respecto a la Policía Común? Imagino quizás la agilidad en la comunicación con los fiscales. La agilidad, la capacitación, el conocimiento, la cercanía con la autoridad judicial, la inmediatez, bueno, y por qué no también decirlo, la transparencia en un momento que la policía está severamente cuestionada o un sector de la policía está severamente cuestionada. Entonces hubo críticas también del Poder Judicial hacia la imposibilidad de promover determinadas acciones porque la policía no le respondía. Bueno, esta era la forma, ¿no es cierto?, de ir cortando ese cordón umbilical con la policía o por lo menos con la policía históricamente, digamos así, corrupta, para decirlo en buenos términos. ¿Y cómo sigue el proceso ahora de esta Policía Judicial en Santa Fe? ¿Qué perspectivas hay? Sigue como era entonces, prácticamente con pequeños ajustes y estamos esperanzados de que la ley que ya tenía su número y prácticamente estaba para ponerse en funcionamiento, en práctica, bueno, pueda revivir a partir de que los legisladores que votaron favorablemente no se desdigan de lo que hicieron.